Si ella rompió tu ilusión como piedra al vidrio Tu corazón te lo vuelvo a pegar Busca mi hombro para llorar Conmigo encontrarás alivión Tu amor, mi amor incondicional Amor, amor, amor incondicional Nunca te amo, te hizo la vida de cuadritos Esta vez yo me pondré a circular Orbitando a tu alrededor ¿Qué tengo en mi corazoncito? Oh, amor, amor incondicional Amor, amor, amor incondicional Esperar, Dios, esperar Siempre fui la última en tu lista Tengo que aprovechar mi turno ya Tú no sabes cuánto tiempo llevo en busca de esta oportunidad Si mi amor está a la vuelta de tu esquina No lo hallarás donde nunca lo habrá Lo que buscas lo encontrarás Detrás de mi disfraz de amiga Amor, 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 amor incondicional 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 Amor, amor, amor incondicional Amor, amor, amor incondicional